Se prevé que este sábado a las 8 de la mañana finalicen los trabajos en el Kutzamala, informó Roberto Ramírez, director de Conagua. Sin embargo, el restablecimiento del servicio no será de manera inmediata, pues primero se tienen que llenar el sistema para que el Valle de México vuelva a tener agua, hasta la en que se termine de soldar la tubería, y se verifique su buen estado se estaría en condiciones de anunciar una conclusión adelantada de las obras hidráulicas. Ramírez de la Parra agregó que este mantenimiento mayor era necesario. Porque en cualquier momento se podría presentar una falla al sistema a los controles interno, ya la planta y hubiera significado no un paro de 72 horas, sino de 8 o 10 días para hacer las reparaciones correspondientes.